Muy buenos días, muchas gracias por acompañarnos nuevamente en esta nueva iniciativa desde la Dirección de Cultura, junto como siempre con la gente que sabe, con artistas de cada una de las disciplinas estamos trabajando codo a codo, estamos lanzando el primer concurso literario Antonio Dalmaceto nos acompaña Margarita Dalmaceto, hermana de Antonio, que cuando le contamos de la propuesta cayó bien se puso muy contenta, así que bueno, agradecemos mucho la presencia y la compañía y el apoyo de toda la familia Dalmaceto y con Hernán Carbonell que nos dio una mano, estamos trabajando juntos en lo que es el armado del concurso básicamente consta de un concurso literario, como lo dice el título, sobre cuentos y narraciones sobre el río bueno, los dejo con Hernán que les va a contar un poquito más de qué se trata bueno, buen día o a la hora que se pase esto por la televisión y la radio las bases, que es por ahí en lo que yo le ayudé a César son muy ceñidas porque en general todo concurso literario debe estar muy bien circunscrito por una cuestión casi legal, si se quiere, además para indicarle a las personas que quieran participar cuál es el formato, en este caso es de cuentos, cuando se dice cuentos es una estructura narrativa muy marcada si bien con variaciones, pero cuando se dice cuentos no se incluyen anécdotas personales o recuerdos, sino todo lo que uno quiere escribir tiene que estar ceñido a la estructura de un cuento que la gente que escribe ya lo sabe, explicarlo en este momento sería un poco largo está muy bien detallado en las bases, igualmente lo queremos, puede decir básicamente que es lo que es de dos a seis páginas, como dijo César, el río como temática sobre todo porque Antonio tenía una relación emocional muy fuerte con el río en casi todos los libros de él, si uno rastrea con ganas, se encuentran cosas desde siempre difícil volver a casa hasta algunos relatos de gente del bajo el río siempre está presente y después bueno, la forma de presentación, que es con un seudónimo y demás eso está muy claro, digamos, uno debe presentarlo sin poner su nombre en el texto y después en un sobreaparte se ponen los datos personales para mantener el anonimato del autor que presenta los textos y que a los jurados les sea mucho más sencillo y que no haya una presión extra si se quiere también hay otras aclaraciones de tipo legal que ya eran encontrando ahora César me dirá dónde se obtienen las bases y las fechas de presentación si no me equivoco es del 1 de julio del 31 de agosto así que los que quieran participar pidan las bases en cultura y bueno, ahí está todo muy bien detallado como siempre cualquier cuestión que no esté contemplada se decidirá entre los organizadores y el jurado pero uno que participa en concursos literarios todo el tiempo las bases son muy claras y muy sencillas bueno, sí, las bases están en la dirección de cultura las pueden solicitar en forma impresa o por Facebook el Facebook de cultura es Cultura Salto o culturaasalto.com.ar no es solamente para escritores profesionales tenemos dos categorías para personas que ya han editado un libro y personas que nunca han editado y está abierto a todos, a todas las edades desde secundaria o adultos es abierta la inscripción la premiación va a ser en el mes de noviembre junto con un homenaje a Antonio Dalmaceto así que bueno, los invitamos a participar a acercarse a la dirección de cultura Hernán puede evacuar cualquier duda también y creo que no me queda nada más creo que no ¿a qué tiempo de la entrega de...? 31 de agosto 31 de agosto es el último día para entregar el material bueno, cualquier duda si no logra evacuarse en las bases estamos a disposición de todos para lo que sea ¡Suscríbete al canal!